Si bien creía que True Value of Life era el nivel más largo con sentido, 3 años después sale otro que dura casi 10 veces más. Este nivel se llama Desert Bus y a pesar de que su longitud es de 369 minutos, este se extiende hasta las 8 horas. Está inspirado en un juego con el mismo nombre en el cual conduces un bus con las ruedas totalmente desalineadas y debes no salirte de la carretera durante 8 horas seguidas. Pues bien, aquí durante ese tiempo debes mantener la nava en el centro y si quieres hacerte el primer 1% deberás estar casi 4 minutos en ello, tiempo que triplica la duración de un nivel casual. Aunque hay que estar enfermo para intentarlo, si este short alcanza el millón de likes lo intentaré.